Yo hablo con... hablas de fosfágica, es decir, con el oruto. Y esto viene porque me... ¿No hablas con las cuerdas vocales? No, no las tengo. No las tengo. También me quitaron la laringe con 36 años. Pero que hay malos los 84. Y me hacen la última operación, que no los 86. Me quita la laringe a todo aquel que le quita la laringe. Se queda mudo. Ya le quitan las cuerdas vocales. Su avance de paciencia y de tesón consigo hablar. Además, tú solo, sin ayuda. Solo, sin ayuda. Porque tengo en cuenta que en el año 86 no hay un medio que hay hoy. Claro. Hoy hay monitores en los hospitales. Por cierto, que yo los puse en Sevilla. Hay monitores en Utrera. Ahora vamos a contar cómo te implicaste también con... Monitores en Utrera, tú y yo, pero en aquella fecha no había monitores. O sea, era logopeda. Pero yo iba de San Roque, para Cádiz. Porque yo vivía en San Roque. Era el campo de Ibranta. Y cada vez que iba en Londres, tanto el hombre que me llamaba en la ambulancia, como mi mujer me decía, entra peor, o sea, sale peor que entra. Y me decía al hombre, es verdad, tú vas a San Roque a Cádiz en la ambulancia. Y va, te entendemos algo. Cuando sale, sale peor. Digo, ya lo vi más. Pide que leí. Y yo leyendo el periódico... Y ahí te pusiste manos a la hora. Y dije, tengo que hablar. Y hablé. Y aquí estoy. Y luego ha ayudado a una cantidad ingente de personas a aprender a hablar. Vamos a contar esa historia, pero antes vamos a poner todo esto en situación. Vamos a ir a tu niñez y comenzamos desde el principio. ¿Dónde nació Manolo Mato? Yo nací en la calle San Fernando, lo que era la antigua Casa Socorro. Yo nací en la calle San Fernando, lo que era la antigua Casa Socorro.